Ay, nuestro amor Es más importante, más interesante Que los problemas que rodean el mundo Y siendo así Voy a demostrarlo, siempre lo he soñado Que yo contigo pienso ese futuro Y hoy te confieso, antes de tenerte Yo siempre te amé mi amor Que en cada noche fue que me miraras Siempre le rogué a mi Dios Y mira que el milagro se ha dado Hoy te tengo a mi lado Contra viento y marea Me adoras y me siento tan tuyo Lo diré con orgullo Pa' que todos lo sepan No se falta que me ponga un número para adorarte Si al final lo que yo soy en ti está fuera de concurso Fuera, fuera Fuera de concurso está nuestro amor Hay que no creyera Fuera de concurso estamos los dos, los dos Fuera, fuera Fuera de concurso está nuestro amor Hay que no creyera Fuera de concurso estamos los dos Y esto es lo que se llama una melodía celestial Fuera de concurso está nuestro amor El amor del PRI Oye salúdame a la gente de Currulao Y esto es pura sabrosura Y pura cadencia hermano Lo que le gusta A Fanny Jaime Y Edgar Mejía Nuestro embajador Tu corazón Es un libro abierto Por eso respeto Esa manera de entregarme todo Mi reina Tú me has enseñado Cuando estamos bravos Que con amor se soluciona todo No hace falta que me ponga un número para adorarte Si al final lo que yo soy En ti está fuera de concurso Fuera, fuera Fuera de concurso está nuestro amor Hay que no creyera Fuera de concurso estamos los dos, los dos Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera de concurso está nuestro amor Hay que no creyera Fuera de concurso estamos los dos, los dos Y es que no alcanzan palabras Para describir lo nuestro En ti descansa mi alma Tócame, llévame al cielo Fuera, fuera Fuera de concurso está nuestro amor Hay que no creyera Fuera de concurso estamos tú y yo, mi amor ¡Feliz Mepeláez! ¡Diez años dando éxitos, mi hermano! ¡Gracias!